qué está pasando o no este tipo me trae muy malos recuerdos ya hay muy buenas feliz miércoles bienvenidos a megaman 0 mi nombre es vinta y nos tenemos dos misiones más para poder terminar después esto supongo que no es todo el juego vamos a largas que siente que todavía no llegó al final así que justo ahora toca protect factor y verdad stop the hacking protect factor sí protect factor y gracias a ti tomamos el control de la fábrica pero no creo que podamos controlar para siempre podrías ir a revisar la fábrica por mí aceptas en serio o sea realmente no nos saben que hay ahí bueno a patrullar qué raro nuestros guardias no están no eso no es raro eso es muy malo qué está pasando o no este tipo me trae muy malos recuerdos oh dios has estado haciendo muy bien yo soy phantom uno de los cuatro guardianes del amo x la generación tiene su leyenda sin embargo una leyenda perdida debe quedar perdida ya verás el por qué con este tipo me trae muy malo recuerdo la verdad recuerdo o dios de que luché contra él en otro me aman donde estás supongo que es este esto te da bastante ventaja ok 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 no ok recuerdo ese ataque también es que el tipo es rápido rápido y tengo que saberme todos los patrones bastantes patrones que aprender acá increíble que de repente sólo te metan al jefe acá sólo de repente así ya estoy en contra de este tipo bueno qué vas a hacer no tengo que evitarlo vale esperemos cómo es eso realmente si le pega es que ese problema creo que no en lugar de esperar cargar un golpe no era no era él no era él eso sí me engaño porque es que no se ve también a ver quién es es este a joder es este pico es este ok donde estás también creo que eso sólo tengo que no deshacerme el mío que tengo a que me vaya a pegar ahí ok señor mejor veo que por lo menos un poco cargado porque el tipo siempre se lanza así no puedo hacer retroceder pero lo bueno es de que este ataque no sé cuál es la verdad o creo que le pega a los dos a ver dónde estás este tiene que ser que mentira yo le pegué o sea a ti poder que es rápido se mueve hasta ataque sea hasta toque ese es este fijo a ver no caer desde encima mejor otra vez una vez más o vamos no hay mal no hay mal es este es este tipo wow en serio lo hice retroceder ahí joder ni idea de quién sea qué rápido le dio la vuelta a la partida en serio un pequeño dato que recargar por cierto es de que cuál puede esperar que haga su ataque es de que al parecer en este juego no puedes cargar con gates de la batalla en otros me amas y te dejaban a joder a joder aquí vuela y vuela y tira eso y después cae acá con un golpe y es bastante rápido madre mía aquí fregadera en serio a ver otra más es por dios mío a lo no a lo no a ver dónde estás una más me muevo la elevó un poquito más como me quito eso es simple y sencillamente en primer ataque así ok es cuestión de casi que agarrar los patrones al tipo a ver next está a este lado qué vas a hacer qué vas a hacer mejor me espero me alejo me alejo porque el tipo la verdad es bastante rápido otra vez vale vale este patrón no me no me molesta para nada no me molesta para nada lo estaba de repetir no sé y este sí lo puedes llevar bastante bien creo que mejor hago ese ataque en el aire me da más movilidad venga baje que rápido atacó en serio va ahí viene este ok este la verdad me está tocando mucho más sencillo así que tengo que aprovechar joder arrebo todavía a ver dónde estás tiene que ser este tiene que ser este ahí está madre mía este tipo me hizo repetir varias veces y imposible aún así tengo más sorpresas para ti las bombas que puse en toda la fábrica van a explotar en cualquier momento cuando lo hagan no va a quedar nada de esta fábrica tu leyenda va a terminar no con un suspiro sino con una explosión oh dios tres minutos no sé qué cyber elf es eso pero es en serio te ponen esta misión así con jefa al principio después todo el resto de la misión con prisa qué locura qué genial qué genial me gusta ese twist me encanta la verdad bastante eso las bombas van a explotar en cualquier momento de hecho en tres minutos evacúa ahora no podemos tengo que en serio sólo evacuar no estas cosas todavía me pueden matar así que tengo que tener cuidado denme vida por favor esta canción se me hace conocida no sé si esto es lo mejor este es el paso que tomaba normalmente no puedo morir si muero aquí va a ser muy doloroso la verdad dios mío qué jodera con esta cosa subió la destreza con esto eso es bueno pero la verdad no me quiero morir aquí no señor estar tengo que esto es lo de los disparos joder no quiero morir acá en serio no quiero morir acá me costó bastante fácil para morir acá por favor que hay algo para recuperarme aquí desactivar las bombas bien te ayudaré hay lecturas de ocho bombas por favor no pienses que tienes que hacer esto vamos y ok eso es todo genial bien si están las vidas donde supuestamente están al principio es de eso es un consuelo aún así está jodido sí porque me puedo morir en cualquier momento y nada me está dando vida ahorita donde hay una bomba bomba aquí hay una bomba nos ve las bombas con tu saber y luego tócala para desactivar las y sacarlas de la fábrica ten mucho cuidado ok va desactivada faltan siete bombas ahora tengo que buscar en todo esto y lo peor es de que estoy otra menos necesito necesito vida muchachos necesito vida en serio me urge ahí hay otra otra más faltan cinco bombas pues no puedes bajar no creo que esto es muerte yo creo que esto es muerte ok vamos a tener que continuar por acá espero no haberme perdido nada al principio de veras por favor por favor por favor plataforma que ojalá que esto sigue funcionando mal ay morí muchas veces en esto muchas veces tengo que tener muchísimo cuidado odios como me hacen esto así y no miro aquí está ok estuvo horrible sólo recalco estuvo realmente espantoso es vivo porque no vamos a agarrar esto intenté saltar y lo juro intenté saltar y el tipo sólo empezó como a saltar en el aire si me guarda después de phantom si me guarda después de phantom lo cual está muy genial sí uff este perro que demonios si no pensé que te agarran así ok acaba de irme por la parte de demonios con ustedes por la parte de abajo yo creo que lo que pierdes es como un poco de cómo se llama esto de la bueno la vida más que todo no hay ninguna otra cosa así que sea genial aquí que valga la pena y supongo que a ver con permiso aquí subo regreso a este lado y no sé si puedo destruir esto desde atrás quiero ver claro que si puedo ok entonces puedo pasar a la vida desde este lado también ok eso está bien no está nada mal no está nada mal aquí está aquí está la primera bomba no por lo menos es no están tan escondidas así que no me va a ser tan difícil con las que amese lo peor de esto lo peor del caso es de que de veras no se mira dónde están las plataformas de abajo eso es de lo peor de lo peorcito de esta pantalla o sea tienes que medir más o menos digamos ahorita diría yo que está aquí no estoy perdiendo vidas pero es que ese salto me sigue matando lo bueno por lo menos de los demás de estos intentos es que estoy ganando tiempo porque como ya sé dónde están y todo o sea ya estoy yendo un poco un poquito más de confianza tengo que agarrar esta tengo que esperar la plataforma que estaría más o menos ahorita esto es en serio un problema no puedo ver hacia abajo algo así porque es que esto qué mentira qué mentira si siento que me debe haber pegado eso ok vamos a medirla aquí está un poquito más sencilla no me mates no me mates aún aún si tengo que regresar a pie pero no me mates si pierdo esa de ahí solo no puedo regresar tengo que hacerla fijo seguida co Veráala 20 minutos después poder君 pase eso que no pase ninguna muy tontería en serio a esta esta la plataforma aquí tengo que saltar acá ok Joder, ese salto es una desgracia En serio Es que están a ciegas Esa cosa, ok, aquí está la otra ¿Verdad? Bueno, ahí hay vida también Otra bomba Tengo pernas, bueno, joder Tengo que ver Dónde está, vamos plataformas, ahí están Ok, por favor no me mate Por favor no me mate, no me mates No, no confío en esas escaleras, para nada Ahí había algo Aquí no había nada, ¿verdad? Tengo que tener cuidado, no va a ser De que una de esas cosas me quiera matar Tengo un minuto, falta una bomba Estoy seguro que debe estar hasta arriba Oh Dios, tengo que tener cuidado Me voy a matar esto No, cosas, aléjense de mí No, no puede ser Es que es en serio O sea, el timing de esas cosas Fue tan malo ¿Quién me botó? ¿Me regreso? ¿Me regreso? Bueno, todavía, todavía, todavía se puede ¿Verdad? Ahorita estoy viendo dónde estoy Joder, estoy bastante atrás Bastante Madre mía Treinta segundos Quítense Tengo que llegar ya Treinta segundos Lo sé, sí, lo sé Lo sé, lo sé Créeme que Yo más que tú lo sé No, no me maten tampoco Veinte segundos No Eso me acaba de salvar la vida Diez segundos Ahí está Todas las bombas fueron desactivadas Y cero está bien Gracias a Dios Créeme que repetí tantas veces esto Que es gracias al poder de la perseverancia Espero que vuelvas a salvo, cero Wow, qué estresante Destroyer Nivel C No sé cuántas veces repetí esto Aparece veinticinco minutos ahí Ese es el tiempo total Porque no quiero hacerme Estoy viendo mi tiempo Y no son veinticinco minutos Entonces, qué demonios con esto Oer Ok Cero Siento que siempre estemos arriesgando tu vida ¿Con cuánto tiempo debemos vivir así? Lo siento Estoy algo desesperada Daré todo por desarrollar una energía alternativa Si podemos encontrar un sustituto Podríamos vivir felices y en paz Hasta ese momento Espero tener tu continuo apoyo Cero Joder, vamos a Sí, la verdad Sí, o sea ¿Cómo le vas a decir que no? Pero ¿Saben? Me gustan el diálogo que le ponen así La verdad Sí, la hacen ver bastante apenada Porque es que Sí, cero Se está jugando la vida No sé cuántas veces repetí esto Pero De veras Ya tenía hasta Digamos Tácticas así de Para ser rápido Pero es que estaba muriéndome tanto En esas partes de los No sé Ni siquiera la primera vez que pasé esto Es que quizás tenía el estrés del tiempo encima Y por eso quería solo hacerlo ya En fin Eso estuvo bastante cerca La última Qué bien que la bomba estaba solo a la vista Pensé que estaba abajo Escondido O yo que sé Así En esa como caída Así dije Dios mío Pero lo bueno También encontré dos selves Que estaban por ahí Otra cosa Farmeó un montón de estas 1300 cristales Creo que voy a evolucionar En la que dicen Que es muy genial Y todo eso Porque pues Por algo Sí Yo digo Creo Pero bueno Para el día de hoy Hasta aquí voy a dejar el capítulo Pensé que iba a tener que hacer algo más que Phantom Porque dije bueno La batalla contra Phantom Estuvo genial y todo Pero vamos Tiene que haber algo más Vaya Si no Tuve bastante tiempo Para jugar después de eso Bueno De alguna manera Terminamos esto Y espero que les haya gustado el video Les mando bastante energía Epic Les deseo un excelente día Se me queda bastante Hasta pronto chicos Adiós